Nosotros al formar parte de la Asociación en Argentina de Afectados con Atrofia Muscular Espinal, que es FAME Argentina, lanzamos un bono navideño para recaudar fondos, para solventar la investigación que se está realizando. Por primera vez en Argentina se realiza una investigación de este tipo, que la está haciendo el CONICET, a cargo del Dr. Kornblitz, y está cofinanciada, una parte por el CONICET, otra parte por las familias AME de Estados Unidos, al ver los buenos resultados ellos cofinancian, y nosotros, FAME Argentina, se comprometió a financiar la otra parte, que son 100.000 dólares, en cuatro cuotras de 25.000 dólares, ya pagamos una y nos faltan tres, y somos, o sea, es sin fines de lucro, la asociación nuestra, somos todos familiares y afectados, no tenemos otros ingresos, aparte más que el esfuerzo de cada familia, por eso lanzamos este bono, que es un sorteo que se realiza el 30 de diciembre, y bueno, la idea es tratar de que todos colaboren para poder llegar a este monto, de la segunda cuota, que se debe pagar en abril, de 25.000 dólares. Este bono se adquiere online, a través hay que entrar a la página www.bonofame.com.ar, y ahí eligen la forma de colaborar, o sea, cuántos bonos quieren adquirir, y se va a sortar el primer premio, es una Playstation 4, el segundo una tablet, y el tercero un helicóptero de control remoto. La idea es que, bueno, que aparte de colaborar, puedan participar, y por la oportunidad de ganar algún premio, y ayudarnos a nosotros, o sea, la investigación consiste en apoyar, o sea, la única medicación que existe hoy por hoy, para la AME, es Spinraza. Esta línea de investigación que es argentina, que se está haciendo, es para potenciar Spinraza, y a nosotros, este médico, nos mostró video de las pruebas en ratones, la verdad que es fantástico los resultados. Hermoso, como se llama. Darle una mayor potencia a Spinraza. Claro, mejorar aún más, es todo nuevo, entonces Spinraza es lo que hay, que es bueno, y lo que más hace Spinraza es detener el progreso de la enfermedad. Si da mejoras, bienvenido sea esto, se veíamos los ratones afectados con AME, no tenían movimiento, los que tenían Spinraza mejoraban mucho más el movimiento, y los aplicaba con Spinraza, y esta droga que se está investigando en Argentina, trepaban como si fueran unos escaloncitos, o sea, como que funciona muy bien, pero bueno, realizar investigaciones es muy costoso, y por suerte conseguimos, como vieron estos resultados prometedores, conseguimos el apoyo de Estados Unidos, y nosotros tenemos que juntar nuestra parte, que es mucho. Pero es la primera vez que en Argentina se hace una investigación de este nivel. También todo fomentado por nosotros, los papás, los miembros de la Comisión Directiva, que insistimos en el CONICET, el doctor es excelente, el investigador que está ahora, y se sumaron dos becarios más, pero bueno, todo es costo, lamentablemente la ciencia en este país ha sido muy desbastada estos últimos años, entonces el CONICET lo único que se encarga es de pagar los sueldos, pero después hay que... los ratones son carísimos de comprar, todo lo que es los reactivos, los viajes a Estados Unidos de los becarios para trabajar en conjunto, pues se trabaja en conjunto con el creador de Spinraza, justamente.